Buenas, bienvenidos al Rincón de Karol. Estamos en un vídeo más de aventura de misterio en un polvorín abandonado. Por aquí vemos la estructura. Y vamos a ver qué nos encontramos en esta nueva aventura. Acompáñame. Un polvorín es un edificio de uso militar, donde se almacena la pólvora, municiones y explosivos. El cuartel de Ribarroja, del Turia, fue abandonado en 1999, destinado como base de artillería donde se almacenaba toda clase de material potencialmente peligrosos como explosivos. Un patrimonio bélico que guarda un tesoro bajo la montaña y protegido por unos muros de contención, se encuentra en los túneles del polvorín, situado en las entradas de los túneles para proteger tanto el interior como para frenar una posible onda expansiva. El corazón de la montaña, antaño de pólvora y miedo, hoy guarda nada del primero y una pizca del segundo. La cumbre está ahora dada con innumerables refugios antiaéreos y búnkers. De 27 kilómetros más allá, desemboca en Ribarroja y Valencia, para defensa de la ciudad republicana, donde se había refugiado el gobierno de la república. Hoy nos adentramos en este polvorín, en una noche oscura, con la única luz de las linternas y la luna llena, para mostraros todo sobre este lugar. ¿Me acompañáis en este viaje por el tiempo? ¿Me acompañáis en este viaje por el tiempo? ¿Estamos con Christopher? ¿Se nos ha hecho de noche ya? Pues ya. De subir, vemos la primera torre de vigilancia. Aquí es donde el soldado comprobaba el acceso a vehículos, tanto por un camino como por otro. El primer garito de vigilancia, digamos. Bueno, pues vamos a ver por aquí. No habrá nadie por aquí durmiendo, ¿no? A ver si no puede pegar. ¡Un murciélago! Creo. Vaya. ¿Y ese golpe? ¿Has oído? No lo hagas. ¿Tú estás seguro que yo entre primero? Sí, claro. Bueno, pues me lo digo yo. No, porque había murciélagos. Vale, aquí no hay nadie. Aparecen aseo. Sí, son habitaciones. Habitaciones y armarios y todo vandalizado. No hay mucho más. Yo estoy fatigado ya. ¿Será esta la casa? Estuve mirando si ves a alguien, ¿eh? Mira, hay otra casa, ¿veis? Mira. ¿Entramos? ¿Hola? ¿Hola? Militar de estacionamiento de Riva Roja. Batería. Y los cañones. La corona. Es que hay una gran cuesta, ¿eh? Para subir aquí. ¿Hola? Sí. Ya te digo que sí cuesta. Duchas. Nada. Por fuera. Hay varias casitas por aquí. Porque esto era militar, pero que era un cuartel de ellos. Militar. Por aquí, ¿no? Cuartel militar. Y veis ahí al fondo, un poquito veréis, pero hay más casas. Ahora veremos a ver si hacemos algunas grabaciones también. Mira, mira lo que hay en suelo. ¿Qué es esto? Esto es lo mejor que se... ¿Escudo? Se veía como la bomba, ¿no? En relieve. Y una llama, ¿no? Sí. ¿Por ahí yo por aquí? ¿Por ahí? Eh... A ver, ya ve si... ¿Por aquí? Help... Help me... Socorro... Rescatarme, estoy muy cansada. Vale. No nos van a rescatar. Así que... Continuamos. Es que aquí os iluminas todo el rato. No se desenfoca. Como estoy tan cansada, podríamos aprovechar a sentarnos en algún sitio dentro y grabar con la grabadora, ¿eh? En silencio. A ver si se escucha algo. Siempre en la que va grabando, va adelante. ¿Qué? Mirad. Es enorme. La labartija. Coño, no me digas si se te cae la labartija o me infarto. ¿Se ha ido? Sí. ¿Dónde? Por el momento. No, es usted. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay! Que me va a caer encima al final. Ya era. ¿Y esto? ¿Cris? No voy a ver si se puede dejar. Madre mía. Se ve muy oscuro si te vas. Hemos encontrado otra casa. Number one, pone. Está como anclada a la montaña, ¿eh? Sí. Mirad la montaña. ¿Y solo es esto? Sí. ¿Como dos ventanitas a los lados? Y el pasadizo central. Ay, yo ya estoy mirando a los techos a ver si hay bichos, tío. Estoy acojonada. Ahí, eco. Mira, el grafiti da cosa. Parece sangre. Uf, mira. Hay más. Pasilla. ¿Estás viendo eso? Sí, sí. ¿Estás viendo eso? Hola. Eco. Hola, hola. Se ven los aviones. Hola. ¿Y esto? Cris. Hay un hueco por dentro. Cris, que está toda la pared hueco por dentro, ¿sabes? Míralo. Eso parece que se va a estrellar el avión aquí, tío. Bueno, estamos en un búnker, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis uno de los búnker protegidos entre la montaña, ¿eh? Bajo la montaña. Eco. ¿Hola? Hola, ¿eh? No hace falta andar hasta el final, ¿no? Mira, un poco de claustrofobia. ¿Habrá algo? Tú enfoca el fondo. ¿Qué? 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 ¿Se gira para allá? ¿A la derecha? No, a la derecha. Vamos. No me digas que hay un túnel. Cris, ¿saben que estamos aquí, no? Oigo pasos. ¿Serán los nuestros por el eco? Sí, sí, ya sé. Aquí volaría hacer grabaciones, ¿eh? ¿Tienes batería? Porque si pases nuestra ubicación a ellos, en un momento. ¿Qué? No me jodas. Seguimos adelante. Vamos a sumarnos al final. No creo que pase nada, ¿no? Vale, vamos a llegar al final del túnel. Porque parece que hay como al final, ¿no? Como unas flechas, como si pudiéramos ir derecha e izquierda. Ya se me ha desenfocado por quitar la luz. Ya. Chicos, si lo veis un poco desenfocado, ¿qué tenemos de luz? Vamos en penumbra viva. Y eso es más de admirar, porque... ¿Qué hay ahí en la pere? Derecha. Garcetti, ¿no? Joder, parecía algo colgado. Está todo el rato desenfocado. Mirad. Esperad. Si se desenfoca, chicos, es que estamos casi a oscuras. A lo mejor no hay nada, ¿no? A los laterales, porque me está dando una claustrofobia. Ay, Dios. ¿Hola? ¿Por qué siempre vas detrás mía? Ponte a mi lado, al menos. Es que me deja a mí que me tenga el golpe. No, no, no. Al lado no te ha pasado nada. Tú ponte al lado. Yo me pongo detrás. Claro, detrás. Ponte al lado que sienta la protección. Tío, se desenfoca constantemente. Eso sí que nos emociona a nosotros. ¿Qué es eso, Christopher? ¿Qué es eso, Christopher? Que es que no se ve nada, por favor. Que es que el público solo me va a escuchar a mí gritando. ¿Y esa voz? Ay, por favor. Estaba mucho miedo, ¿eh? Enfoca algo que se... Ay, ay, ay. Ahora, ahora, mira. Mira el móvil. Ahora ven. ¿Ves? Soy yo, tú. Los dos. Tenemos que enfocar aquí, cerca. ¿Vamos por este camino primero? ¿Tú estás segura de que no nos van a dar una hostia, no? Es que estos son muchos pasillos. ¿Y qué quieres que hagamos? Que vayas, que llamemos ayer. No, pero vamos para allá y volvemos aquí, para no perdernos. O sea, es ida y vuelta. No sé que nos perdamos. Y no tenemos cobertura, madre mía. O sea, a oler bien, no a oler mal. Jura que aquí hay más pasillo. Joder. Pero ahí terminará, ¿no? Yo no voy a entrar por ahí. Vamos aquí al final, ¿no? ¡Ay! Que me ha vibrado el móvil. ¿Qué coño por qué ha vibrado? No sé. El 14 de septiembre de 2009, publican la noticia de un cadáver encontrado en este lugar, semienterrado, con aparentes signos de violencia, en el término de Riva Roja del Turia. El cuerpo, del que todavía no habían podido identificar su identidad, fue encontrado por un vecino de la localidad, que se hallaba buscando caracoles, en una zona comprendida entre el antiguo polvorín militar y una cantera. Tras el descubrimiento, el vecino llamó a la policía local de Manises, que se encargó del caso. Apuntaban que el cadáver podría ser un hombre y llevar al menos un año fallecido. Tras unos días confirmaron la identidad, pues el cuerpo aún conservaba la ropa con la que vestía en su último día con vida. El cadáver era de un vecino de Paterna, desaparecido hace un año. Por el momento no conocían la causa de la muerte, pero era el principio del fin de la pesadilla que vivió la familia del fallecido, durante ese año de incertidumbre. No encontré más información sobre la resolución de este caso, ni mencioné el nombre del fallecido por guardar respeto a los familiares. Si sabéis algo de este caso, o alguna historia más de este lugar, podéis dejarla en comentarios. ¿Te imaginas que haya un cadáver? Unos huesos. Madre mía. Como suena un golpe, ya no sabemos si somos nosotros, el eco. ¿Qué es eso, tío? Porque arriba habrá un pozo. Un pozo. Ay, socorro. Sí. ¿Cuántos pasillos eran? Hasta ver casi el barril, ¿no? Sí. Mirad, chicos, lo que hemos encontrado. Es que es una máscara. Está envuelta. Eso es sangre, tío. Lo rojo. O sea, la pintura. Pero lleva como un ojo descubierto. Aquí han hecho algún ritual o algo, ¿eh? Porque mirad, chicos. Hemos encontrado piedras así. Que diréis, vale, son piedras. Pero es que han quemado algo. Y están estratégicamente, estas también aquí, como con algo quemado y velas por todo esto. Y queda encima del... Sí, estos son bolas de humo, ¿veis? Aquí a lo mejor han hecho un videoclí o algo, ¿sabéis? En todo el pasillo. Pero es un poco extraño. ¿Veis? Otra de piedras. No entiendo. Mira, mira. Aquí es como la pared hueca, ¿eh? Y aquí... Está todo quemado, ¿eh? ¿Hay más? No jodas. No jodas, tío. ¿Hay más? ¿Qué cojones es eso? Da, al exterior. ¡Ay, qué bien hemos salido! ¿Verdad? Vale, pero vamos a grabar una grabación aquí en el cubo. ¿Dónde salimos? ¿No? Mira, al otro lado de la montaña. Mejor salimos por donde hemos entrado, ¿no? Aquí pone 9. Y mirad, es la montaña pura, ¿eh? Y dura. Vale, vamos a entrar dentro. Y... Vamos a hacer unas grabaciones con la grabadora, aquí encima del bidón este mismo. Y vamos a hacer unas preguntitas. Si sale cualquier cosa, lo veréis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir, que ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.